Grupo Metrópolis, informa. Alcalde, ¿cómo va el tema de la recoblación del predial en relación con el año pasado? Bien, hemos tenido mucha respuesta por parte de la acción en Santa Catarina. De hecho, nosotros tenemos diferentes modalidades. Te puedo decir que al día de hoy, llevamos más de dos millones y medio, más que en comparación del año anterior. Tenemos una modalidad en Santa Catarina, que es el autopago, donde sin necesidad de bajarte las personas en su vehículo, pueden necesitar el pago. Llevamos más de 1.200 vehículos atendidos solamente en ese módulo. Tenemos ocho módulos, contando la torre administrativa. Tenemos en este mes 15% de descuento en el predial, 100% en lo que es en descuento, en sanción, en recargos y actualizaciones. Tenemos también, a su vez, si se paga en enero, lo que es el seguro contra incendios hasta por 100 mil pesos. Lo que nos ha detonado es que ponemos varias opciones a la gente. Tenemos el convenio pago chiquito, donde mes a mes, semana por semana, quincena por quincena, en un año, pueden pagar su predial. Tenemos el programa Dando y Dando Santa Catarina Reciclando, donde la gente, sin tener que desembolsar una cantidad en dinero, pueden pagarlo con periódico, plástico, aluminio, baterías de auto. Entonces, tenemos muchas modalidades que la gente de Santa Catarina se sienta atendida para el cobro del predial. Alcalde, el vehículo, el tesomóvil, me parece que se llama, se está rotando para que la gente pueda pagar más cerca de su casa. En primera instancia, tenemos el autopago, que es donde el autopago está en la torre administrativa. A partir de enero, empezamos otra modalidad. Sumamos también, de manera itinerante, en ciertas colonias, que por ejemplo, no tenemos módulos, el tesomóvil, y va llegando a otros lugares donde avisamos, reuniones vecinales, y también llevamos de manera itinerante, conjuntamente con el tesomóvil, conjuntamente con servicios públicos, dando y dando Santa Catarina Reciclando. Entonces, tenemos modalidades para que la gente ni siquiera tenga que cargar, en su caso, cuando paga a través con PET, o cuando ese pago en efectivo con tarjeta, lo hacemos también en tesomóvil.